Ella como los ángeles, tiene el don de llevar alegría. Su voz, hermosa como su propia alma. Entre amigos, Lourdes Robles. Y por la ventana, en una noche hermosa y fría, una estrella que brillaba y su magia estremecía. Ángeles guiaban a unos pastores al sendero que llevaba hasta Belén, anunciando así al mundo entero. Ha nacido un niño, va a nacer el sol. Ha nacido el Salvador de los hijos del Señor. Ha nacido un niño, va a nacer el sol. Ha nacido el Salvador de los hijos del Señor. Seguían los pastores hasta llegar junto al pesebre. Encontré allí un niño, de hermoso rostro alegre. Con el niño entre sus brazos, María se acordó. Todos los milagros que Dios le prometió. Hoy, ahora, ha nacido un niño, va a nacer el sol. Ha nacido el Salvador de los hijos del Señor. Ha nacido un niño, va a nacer el sol. Ha nacido el Salvador de los hijos del Señor. No nació en un palacio, ni se viste como un rey. Mas el rey no es el mayor que hay, y el amor su ley. Ha nacido un niño, va a nacer el sol. Ha nacido el Salvador de los hijos del Señor. Ha nacido un niño, va a nacer el sol. Ha nacido el Salvador de los hijos del Señor. Ha nacido un niño, va a nacer el sol. Ha nacido el Salvador de los hijos del Señor. Ha nacido un niño, va a nacer el sol. Ha nacido un niño, va a nacer el sol.